Se forman en 1991, entre 1996 y 1997 tuvieron una gran cantidad de presentaciones en Polonia y sus alrededores, sobre todo en el festival de rock más importante de Polonia, el Woodstock Star, en el que fueron reconocidos como la banda más popular de 1998. En 1999 el grupo participa en el Rio Art Rock Castle, en el que también participaron bandas de varios países. En el 2001, esta importante banda participa en la quinta edición del Baja Pro, y hoy nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en el rato. Our last band tonight got together in 1991. They described their musical style as a musical surgery operation. They were part of the Woodstock Star, which is the most important rock festival in Polonia, where they were voted the most popular ballet in 1998. They also were part of the Rio Art Festival, where seven bands from five different countries participated and got great reviews. They came to Mexicali in 2001 to be part of the fifth Baja Pro and we are very lucky to have them today. Desde Polonia, from Poland. Am. Am. ¡Gracias! Esnem prezidentem Rzeczpospolitej Polskiej y prengę powitac wszystkich serdecznie dzisiaj na koncercie zespołu ANK z Polski. Con gusto y singular agravo les damos la bienvenida a este ... concierto en el que toca ANK que viene desde Polonia. Dziś na Waja Pro Festival otcriba się światowa premiera Najnowszej Płyty zespołu Oczekując na nieociegu場ę. En este Baja Pro, Aang va a presentar su nuevo material de su nuevo álbum, el último, titulado Expect Unexpected. Comencemos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!